hola amigos y amigas de youtube y colegas djs como ustedes reader music dj después de un mes me activo, les traigo un nuevo video para el canal disculpen si me estoy trabando, es la emoción después de tiempo que estoy emocionado porque me esperian hasta apoyandome en todo, muchas gracias por eso y antes de empezar con el video, si me gustan en mi canal, dejar su like, comenten y compartan para que así ustedes me motiven a seguir este contenido antes de empezar les quería decir que el pack que estaré trayendo es un pack de música de corporal y saiyah versión normal y versión extendida, espero que les guste y pues pasemos al final que quiero decirles para hacer como veran este es mi escritorio de mi computadora pues ahora voy a abrir el virtual dj donde estaré demostrando presentando las canciones que ya mencioné anteriormente, o creo que no, ahorita les menciono el pack consta de un paquete de músicas de corporal y saiyah versión normal y extendida y eso es muy bonito decir ahora sin más pues nos pasemos al virtual dj y nos vemos en la demostración de las canciones y como veramos por aquí está mi 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 virtual dj no nada de de efecto nada solo horas vamos a buscar la carpetas y por aquí vamos a buscar la carpeta del caporal acá estamos acá está para hacerles una demostración hacemos con la parte 1 para unas 4 o 5 pasiones que voy a estar mostrando en este video para que porque en realidad hay bastantes canciones y solo yo mostraré lo bueno lo básico o lo que me interesa para que ustedes ya poco a poco lo vayan descubriendo esa es su tarea de que lo estaré dejando y pues hoy si pasemos con el mix o la demostración del tema espero que me esté hablando ya ok eh oh eh oh eh oh eh eh oh eh oh eh eh oh 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 eh ah ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir! ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Bailando en los carnavales, morenita, caporales, yo bailo conmigo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué risa que me da! ¡Los cuernos que le pongo, ni cuenta que te da! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Ustedes qué sabrán de amores, si nunca los he llamado? ¡Ay, caporalita! ¿Por qué te fuiste si éramos tan felices? ¡Vamos bailando! ¡Qué lindo que suena! Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón ¡Ay, ay, 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 mi corazón! ¡Ay, ay, 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 mi corazón! Dime, ¿tenías por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, eras la dueña de todo y titito mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colexido No soy uno más de tu colexido No soy uno más de tu colección ¡Maldito corazón! No soy uno más de tu colexido No, no digas que me quieres, no digas que me amas Porque yo no puedo amarte Y no, no busques en mis ojos, no busques en mis brazos Amor que no puedo darte Es difícil olvidar Y no quiero enamorarme No, no quiero más sufrir Heridas de amor en mi corazón Heridas de amor que dejó su adiós Y prefiero la soledad a perderla una vez más Heridas de amor en mi corazón Heridas de amor que dejó su adiós Y prefiero la soledad a perderla una vez más Pasar, tanto sufrir, tanto penar Baila que baila el camporal Que dejaste ayer con tanta maldad Fuiste la reina del camporal De mi sufrir, de mi penar Dice la gente que por ahí te burlas de lo que vi Dice la gente que por ahí te burlas de lo que vi Y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti Y diles que tienes tú la razón y que me muero por ti Mírame, no te arrepientas de lo que pudiste ser Ser mi vida y mi reina y bailar junto a ti Ser mi vida y mi reina y bailar junto a ti Ahora ya ves, puedo bailar Ya te olvidé, pero no pagarás Baila que baila el camporal Que dejaste ayer por el carnaval Mil cascabeles vieron pasar Tanto sufrir, de tanto penar Baila que baila el camporal Que dejaste ayer con tanta maldad Fuiste la reina del camporal De mi sufrir, de mi penar Yo soy como tú La vagina Que brinco y salto al cantar Yo quiero que tú puedas cantar Y disfrutar porque hoy bailamos ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Y bajo el sol al brillar! ¡Vamos a! ¡Y como el mar! ¡Vamos a! Y bajo el sol al brillar Ven conmigo que yo te enseñaré Como el mar Baila bajo el sol al brillar Y dame la mano, ven y acércate Que tú y yo Hoy no nos dejamos en paz Bailamos al mar Como el mar Gozamos al sol Y bajo el sol al brillar Bailamos al brillar Bailamos al mar Como el mar La playa, la arena, el sol calienta Las aguas te vuelan y te aumentan Que cuando mire tus ojos Te gusta que quema, que quema, que quema Será que la noche me ponía En algún lugar, tiempo y espacio Escucharás esta canción Y en tu fría soledad comprenderás Lo mucho que te amé Más déjame decirte que de aquel amor Y otra vez Y otra vez Ay, qué bonito, qué bonito Una sociedad, salud Bolivia Con sentimiento Con sentimiento Para ti, mi amor No sabes cuánto, cuánto yo a ti te amaba Mi corazón vivía por ti Yo no comprendo como tú me engañabas Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Explícame Si te vi de ti mi vida Mi pasión y alma querida Destrozaste mi ilusión Mi gran amor Vete ya con tus mentiras Ya no quiero tu parcillo Tu parcillo Tu parcillo Tu parcillo Tu parcillo De lo nuestro ya nada Nada queda Y dice Llorar, llorar Para qué llorar Sufrir, sufrir Para qué sufrir Ven a bailar Porque a podar Con la sociedad Llorar, llorar Para qué llorar Sufrir, sufrir Para qué sufrir Ven a bailar Niña Chay Dijiste que me querías Niña Chay Porque me mentías Niña Chay Dijiste que volvería Si este amor Era mi vida Si tu amor Me pertenecía Niña Chay Dejaste mi alma herida Niña Chay Por tus mentiras Niña Chay Niña Chay Niña Chay Niña Chay Niña Chay Dijiste que volverías Niña Chay Porque me mentías Si este amor Era mi vida Si tu amor Me pertenecía Niña Chay Tú sabes cuánto te quiero Niña Chay Niña Chay Cuánto te amo Niña Chay Tú sabes que soy tu dueño Baila Aca Roja las manos arriba Ruda las manos arriba Baila Aca Baila Aca Baila Aca Baila Aca Boral Baila Aca Baila Aca Baila Aca Mi corazón, mi corazón, se enamoró de tus besos, mi corazón, mi corazón, se enamoró de tus labios. DJ Arcanso, DJ Arcanso, hey, arriba. Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!